Están escovados, ¿están? ¿Viene al mismo? ¿Tiene a todo tipo? ¿Y compran una vez? No, no quiero. ¿Y qué oro? ¿Puedo comprar color para... No, porque... Ah, ¿qué color va con mi color? Ah, ¿no? ¿No hay ni voy a un poco? ¿No hay de santo? Pues es así, ¿no? ¿Debería ser la última cosa? ¿Está ahí? ¿Estás ahí?